Bueno, siendo las 11 en punto de la mañana, hora de Bogotá, Lima, de Nueva York, les doy la más cordial bienvenida a todos los participantes a este webinar sobre salud sexual y reproductiva en tiempos del Zika. Hoy día contamos con dos panelistas de lujo y estoy muy, muy honrada en presentar a la doctora Virginia Camacho. Virginia es médica, asesora regional en salud sexual y reproductiva del Fondo de Población Oficina Regional de Panamá. Ustedes la conocen mucho, Vicky ha sido presidenta del Foro LAC desde su inicio hasta el año pasado, así que es muy conocida, además viaja mucho por la región y sé que todos ustedes la conocen. Nuestro segundo panelista es el doctor Bremen de Mucio. Bremen es el asesor regional en salud sexual y reproductiva del CLAP, del Centro Latinoamericano de Perinatología, de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, OMS, Organización Mundial de la Salud. Bremen es ginecobstetra, máster en salud pública y familiar y también tiene un PHD de perinatología. Empezamos con la presentación de Vicky. Vicky, la pantalla es tuya. Quiero comenzar diciendo, esto no es mío, pero quiero empezar diciendo que el Zika se trata, estamos frente a un virus, a un mosquito que está aportando un virus peligroso, que está causando efectos devastadores en los recién nacidos y en las personas, pero también se trata este asunto de un sistema de salud que debe responder a las mujeres. Compartiendo con ustedes algunas cuestiones sobre el virus Zika, el año pasado, en el año 2015, la OPS emitió una alerta con relación a la primera confirmación de un caso de infección por el virus Zika en Brasil. El gobierno de Brasil hasta ahora ha reportado un exceso de casos de microcefalia, 4.000 casos sospechosos y cuentan ya con 400 casos confirmados. Varios países han reportado el síndrome de Guillain-Barré y otros desordres neurológicos, que nos muestra una fuerte asociación entre infecciones por Zika y estas condiciones. A la fecha está extendido a 26 países de la región y el 1 de febrero el Comité de Emergencia Global de la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública internacional. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre el modo de transmisión? Inicialmente, sabemos que era por picadura de mosquito, la EDS-Gypti, que es el vector, pero ya se han reportado, se han reportado algunas transmisiones más de niño, es raro, pero hace un par de días el CDC reportó casos por transmisión sexual y transfusión de sangre, que coloca a esta epidemia hoy en día en una dimensión distinta en términos de prevención y manejo. Sabemos que se trata de una infección leve y el tratamiento es sintomático, alrededor de un 75% la condición es asintomática, es decir, las personas tienen el virus pero no presentan ningún signo y síntomas. No hay vacunas a la fecha y en Brasil y Colombia, los países más azotados o afectados por el brote, han presentado, el brote se ha presentado en zonas de mayor vulnerabilidad, es decir, de mayor pobreza que sin duda alguna profundiza la inequidad. Y hay un punto que quiero recalcar acá, porque tiene que ver en términos de movilización de recursos, tiene que ver con la respuesta, que estamos en nuestra región, es una región donde la mayoría de los donantes se han retirado del área de salud. América Latina es un continente con varios países que se consideran graduados en su mayoría y donde estamos viendo en el área de acceso anticonceptivo, un aumento en los stockouts, la disponibilidad de anticonceptivos y también una baja, por ende, en algunos países en la prevalencia de métodos anticonceptivos. Este es el cuadro, digamos, que nos muestra la variación de la tasa de prevalencia entre los años 2013 y 2014. Podemos ver un déficit en la sostenibilidad de los países que habían alcanzado una prevalencia superior. Y otros países han empeorado, digamos, en prevalencia, y entre estos países, bueno, la única excepción que mantiene, digamos, una prevalencia estable es la República Dominicana, donde ustedes pueden ver acá la línea. Por otro lado, también, en USPA, el ACRO, hicimos un estudio el año pasado sobre stockouts en cuatro países y podemos ver que los resultados de stockouts de anticonceptivos han resultado mayor en el 2014 que en el 2013. Entonces, sobre todo en Haití, Honduras y en Ecuador. Entonces, el efecto, sabemos que es devastador cuando se trata de una mujer embarazada. Yo nada más actualizar algunos aspectos que tienen que ver, digamos, con el centro de esta presentación. O sea, nosotros sabemos ahorita que hay una respuesta organizada, liderada por la Asociación Panamericana y Mundial de la Salud. También, existen guías ya para control de vectores, información del virus, etcétera. Ya hay guías preliminares para la detección, diagnóstico y manejo de las embarazadas. El CDC también ha emitido algunas recomendaciones y guías para el país, para Estados Unidos. Y también, estas recomendaciones incluyen alertas para viajes de los norteamericanos a lugares donde, digamos, no, donde circula el virus. En América Latina, ya la circulación es autóctona. Los países están recomendando, usando recomendaciones emanadas de la OPS-OMS. Pero también algunos países han incluido, además de estas recomendaciones, en algunos casos, hay ya cinco países que están hablando de que las mujeres eviten el embarazo, como ha sido el caso de Colombia, Surinam, Jamaica, El Salvador. Entonces, la pregunta que quiero hacer para este webinar es si estamos preparados como región y si las mujeres y hombres están equipados para ejercer los derechos sexuales y reproductivos. De acuerdo a la información que hemos recolectado y los reportes que están haciendo los países y la OPS, sabemos que tenemos un acceso limitado a los test diagnósticos, que no tenemos vacunas. Hoy sabemos que hay modos de transmisión distintos o podrían haber. O sea, ya con este, digamos, reporte, el CDC de casos de transmisión de hombre a hombre, necesidad insatisfecha alta de planificación familiar. De acuerdo a Alan Gutmacher, hay 23 millones en nuestra región. UFPA ha estimado 19,4 millones. Tenemos grandes desigualdades en la prevalencia anticonceptiva, como ustedes han podido ver. Es una región donde más de la mitad de todos los embarazos no son planificados. Tenemos la tasa de aborto inseguro más alta del mundo, 31 por mil. En varios países donde existe la epidemia, existen restricciones en la ley de aborto. El aborto está penalizado en todas las causales. Existen restricciones legales y barreras médicas para el acceso a la anticoncepción, especialmente para adolescentes. De acuerdo a una estimación que ha hecho UFPA, más o menos 1.300.000 adolescentes menores de 15 años son sexualmente activas. Tenemos problemas con stock-out de anticonceptivos, tanto en el punto de entrega en los almacenes centrales. Es una región con acceso limitado a la anticoncepción de emergencia. Tenemos un embarazo adolescente alto y prevalencia alta y violencia sexual, especialmente, que generan también embarazos no deseados. Entonces, requerimos de una respuesta urgente. Y hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta para la respuesta. Tengo que preparar los sistemas de salud. Fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica del Zika, pero también de la mortalidad materna y perinatal. Requerimos de un aumento de presupuesto, porque no todos los países están en condiciones de responder en este momento a los requerimientos y necesidades, digamos, de la detección, diagnóstico, manejo de las embarazadas. Pero también en el área de, si las mujeres desean postergar el embarazo, en el área de seguridad anticonceptiva. Requerimos en este momento, dar a los stock-outs, comprar y despachar rápidamente los anticonceptivos a través de una distribución eficiente. Hay que comprar mosquiteros impregnados con insecticida o no. Repelentes. Un dato importante que quiero resaltar acá, que en condiciones normales, entre el tiempo de fabricación y el envío, puede demorar cuatro a ocho semanas. En este momento, UFPA cuenta con una reserva crítica de anticonceptivos que podemos enviar por avión, menos los condones por razones de conservación y de almacenamiento. Tenemos que hacer un énfasis importante desde el punto de vista programático en el área de protección dual, porque si hay transmisión hombre a hombre, realmente nos coloca, como decía anteriormente, en una situación distinta como epidemia. Tenemos que involucrar los equipos de respuesta en los países expertos en salud sexual y reproductiva, salud materna, expertos en seguridad anticonceptiva. Tenemos que activar los sistemas de monitoreo de anticoncepción. Las recomendaciones deben ser integrales, ya que dado lo que hemos colocado y dado que está el problema central es el resultado adverso materno-perinatal, se tiene que incluir aspectos de salud y derechos reproductivos. Hay un punto sobre reformas legales que deben hacerse de manera urgente. Muchos países tienen leyes restrictivas en términos no solamente de aborto, sino también de acceso anticonceptivo. La información que tenemos que entregar a las mujeres y las familias sobre el efecto de la enfermedad requiere, pues, de campañas de comunicación masivas, estratégicas, que coloquen el centro a las mujeres, a las familias y a las comunidades, orientadas al reposicionamiento de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la epidemia, y fortalecer los esfuerzos de la coordinación interagencial e interinstitucional, pero también fortalecer la alianza con la sociedad civil. Entonces, quiero concluir con este statement diciendo que el virus del Zika, una vez más, nos enfrenta a la dramática realidad de América Latina y del Caribe, porque somos una región desigual, inequitativa, que tiene grandes efectos en el acceso y cobertura a los sistemas de salud, y principalmente en términos del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. El virus tiene un efecto devastador en la vida de las personas, principalmente en las mujeres, los niños, y somos, lamentablemente, un continente que aún no garantiza el derecho básico de las mujeres a controlar su cuerpo y contar con opciones reproductivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. Vamos ahora a darle la palabra al doctor Bremen de Mucio. Déjenme, por favor, hacerlo presentador, y así vamos a poder ver su pantalla. Bremen, si abre usted su PowerPoint, vamos a poder ver su pantalla. Y también acuérdese de abrir su micrófono. Buenos días, mi nombre es Bremen de Mucio. Soy el asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud en Salud Sexual y Reproductiva, especialmente focalizado en los temas de salud materna. Mi base se encuentra en el Centro Latinoamericano de Perinatología y quiero agradecer la oportunidad de estar con ustedes, a los organizadores de este WebEx, y especialmente a Milka, con la quien hemos intercambiado algunas cosas y que van a motivar en parte nuestra presentación. Como ustedes ven, en este slide que estoy pasando en estos momentos, se ve el documento que tenemos preparado en la Organización Panamericana de la Salud que se llama Consideraciones Provisionales sobre la Infección por el Virus Zika en Mujeres Gestantes. Este es un manual que está dirigido a profesionales de salud. Ustedes ahí pueden ver el link, pueden entrar y tenerlo. En los próximos días el contenido de este link va a cambiar. Está actualizado hasta el 25 de enero, pero en base a todos los elementos que han aparecido en estos últimos días, especialmente la declaración del Grupo de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, obviamente, como ustedes sabrán, y a medida que van apareciendo nuevos conocimientos, hemos decidido actualizar esta versión. Este documento, en realidad, el primer paso que tuvimos que desarrollar fue determinar cuáles eran los contenidos que iba a tener y entre los contenidos ustedes pueden ver que hay una larga lista. Algunos son específicamente importantes para la atención de los casos clínicos, mientras en algunos otros nos hemos querido poner a hacer un desarrollo, por lo menos hacer un resumen de lo que ha sido la situación y la evolución que ha tenido esta infección en la región y en el mundo, porque no todos los profesionales que atendemos pacientes estamos familiarizados y es bueno que lo hagamos. Entonces, el documento es modular, ustedes pueden ir trabajando en la parte que más lo deseen y de hecho hoy lo que vamos a hacer es tratar de responder algunas preguntas disparadoras que Milka nos hizo para dirigir esta presentación. La primera pregunta que nos hacía ella, ¿cómo podemos hacer la prevención de la infección por Zika? Ustedes en esa lámina están viendo que nosotros decimos, esto se tiene que seguir manejando de acuerdo a lo que es la estrategia de OPS que está mencionada en el documento del manejo integrado de vectores. ¿Y por qué? Porque la principal vía de transmisión que nosotros tenemos sigue siendo la picadura del mosquito y para eso es clave que eliminemos y que estimulemos a la población a eliminar los criaderos de mosquitos. Hay una frase que dice, en el caso especial de dengue, de Zika y obviamente que de chikungunya también, la infección que tú te vas a agarrar te la va a pasar el mosquito que tú criaste porque el 90% de los criaderos están dentro de la casa o en el peridomicilio inmediato. Entonces eso es capital que, si bien no es una acción de los ministerios de salud, es una acción que en parte es nuestra, tenemos que aconsejar en tratar de eliminar todos esos recipientes que pueden colectar agua, porque como ustedes saben, este mosquito crece generalmente en recipientes con paredes rígidas, con agua limpia, estancada. Entonces eso es clave para tratar de reducir la población de mosquitos. Después, como siempre, también tenemos que orientar en lo que son las medidas personales. El uso de ropas largas para disminuir la superficie corporal que pueda ser picada, calzado, gorro, lo cual es muy complicado en aquellos escenarios donde las temperaturas son de 38 o 40 grados y hay humedad. Siempre nos van a preguntar sobre el uso de los repelentes y el DET o la icaridina u otros repelentes en general son efectivos siempre y cuando sean utilizados de acuerdo a las indicaciones que el propio fabricante ha establecido. Por ejemplo, se precisan varias puestas al día. Si ustedes se ponen el repelente o recomiendan a la persona que se ponga el repelente una sola vez al día, probablemente a las 4 horas ya no tenga efecto, menos si está sudando al aire libre trabajando o se baña y eso barre con el repelente. Por eso es que es importante. En el caso especial de las embarazadas, los repelentes más seguros al día de hoy son los que tienen el DET o los de icaridina. Y después recomendar, tanto a nivel de la casa como a nivel de trabajo, el uso de mallas en las puertas y en las ventanas, mantener todo lo que se pueda cerrado para que los mosquitos no entren ni en las camas de las personas que están en zonas donde hay alta circulación de este vector, usar de ser posible mosquitero cuando otras medidas no son posibles. Fíjense que estamos hablando, sobre todo con medidas personales, de algunas que representan para la persona el gasto de algunos dólares y a veces la gente tiene que optar en comprarse un repelente o comer. Y como todos sabemos, la opción generalmente está en comer o darle de comer a los hijos. Por lo tanto, estas medidas personales tienen un costo y generalmente es un costo de bolsillo que es importante que los ministerios o los organismos veamos cómo podemos, sobre todo a la población vulnerable, facilitar el acceso a estas cosas. Pero sin lugar a dudas, y vuelvo a reiterarlo, las medidas sobre el ambiente son las más baratas, pero que requieren un cambio de hábito que, como ustedes saben, es lo más difícil hacerlo, pero eso no podemos dejar en el intento y tenemos que seguir promoviéndolo. El otro comentario era, o pregunta, era cómo esto afecta a las embarazadas. Bueno, con respecto a cómo se contraria la infección, esto pasa exactamente igual que con la población general. No hay una mayor predilección para que las mujeres embarazadas sean picadas por los mosquitos, por lo menos hasta el estado de conocimiento que tenemos al día de hoy. Y también, como la población general, esta infección generalmente suele pasar en forma asintomática en la mayoría de los casos. Solo uno de cada cuatro o uno de cada cinco casos son sintomáticos. Así que, imagínense ustedes que el 80% o el 75% de los casos pasan inadvertidos. Si a eso le sumamos que los síntomas que vamos a ver ahora a continuación son autolimitados, mucha gente ni siquiera va a consultar. Y todavía, como esos síntomas se parecen a otras afecciones que la gente no le da trascendencia, el problema se agrava porque el número de consultas se reduce. Los síntomas que le provocan a las embarazadas los podemos dividir, como ustedes están viendo en la tabla, en síntomas principales que están relacionados con la fiebre, con el exatema maculopapular, que es uno de los más comunes, la conjuntivitis no purulenta, la cefalea y otros casos que hacen sospechar que fuera una gripe porque tenemos mialgia, sartralgia, etc. Los síntomas menos frecuentes se parecen un poco a los de los otros flavivirus, por ejemplo, como en el caso del dengue, al dolor retroorbitario, pueden haber síntomas digestivos, como ustedes ven en el cuadro. Y lo otro que es importante, porque cada vez se están viendo más casos en América, no sólo para embarazadas, a las que se ha visto pocos casos, pero sí en el resto de la población general, los síntomas neurológicos, en particular el síndrome de Guillain-Barré, que en algunos casos ha sido mortal, algunas encefalitis, meningitis o meningoencefalitis, etc. Esto es clave porque, como ustedes saben, el Zika pertenece a la familia de los arbovirus y los arbovirus tienen selectividad por el tejido nervioso. De ahí que sea plausible la posibilidad de que sea una causa de defectos congénitos predominantemente del sistema nervioso central. Ahora, lo que sí es un punto clave de cómo afecta a las embarazadas es lo que acabamos de mencionar, la posible afectación al feto. Especialmente si la exposición al virus se produce en el primer trimestre o en las primeras 16 semanas. No tenemos todavía claramente determinada cuál es esa ventana de mayor riesgo para tener algunos problemas, pero más o menos se estima que entre el primer y el segundo trimestre. Entonces, el elemento que ha aparecido con más fuerza, por lo que comunicó el Ministerio de Brasil y que llevó a que hubiera una alerta sanitaria en el país, y que de hecho la alerta global ahora no es para Zika en general, sino para microcefalia, tiene que ver precisamente con la aparición de la microcefalia en el feto y en el recién nacido, así como otros defectos congénitos, la muerte fetal, las múltiples malformaciones. Esto es importante remarcarlo, porque si bien se ha confirmado la existencia de virus en fetos o en recién nacidos que han muerto, la relación causa y efecto hasta el momento entre Zika y microcefalia no ha sido probada fehacientemente. Tenemos una altísima sospecha, sobre todo una plausibilidad epidemiológica, que nos hace pensar que eso es así, pero a ciencia cierta hasta el momento no lo hemos corroborado. ¿Y por qué es importante decir esto? Porque ustedes pueden ver, como les mencionaba, hay niños que han tenido microcefalia, pero que tienen un Zika o se aisló Zika en sus tejidos, pero también pueden haber estado expuestos a otros agentes, ya sea tóxicos, infecciones, alcohol, drogas, etc. y no ser la relación causa-efecto, la infección Zika y el daño provocado, en este caso del que estamos hablando, microcefalia. Pero como les comentaba, sí existe una altísima posibilidad de que esto efectivamente sea así. Con respecto a otro tema que nos planteaba Milka, y es cómo abordar la consejería y qué hacer si una mujer embarazada tiene síntomas de infección por Zika, bueno, aquí tenemos que pensar, en primer lugar, en cómo nos vamos a manejar. Y esto cambia mucho si nos estamos moviendo en un escenario de alta circulación de virus o estamos en un país de baja circulación de virus. Por ejemplo, en el caso de los países donde el virus no está circulando y sólo se sospecha la llegada de un caso de forma adquirida en el exterior, como puede ser en algunas partes de los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Canadá, en esos lugares la estrategia consiste en evaluar a todas las mujeres que en la consulta obstétrica mencionan si provienen de un lugar donde hubo circulación de virus y en base a eso son estudiadas. Pero nosotros ahora estamos en otro escenario. La mayoría de nuestros países tienen alta circulación del virus. Y ahí tenemos distintas posibilidades. En primer lugar, estamos hablando de mujeres que están viviendo en áreas de alta circulación pero que no tienen o que pensamos que no tienen la infección. Bueno, la primer consejería que le debemos dar a estas mujeres es que eviten la picadura del mosquito tal como lo vimos hoy con las medidas ambientales y las medidas individuales. Ahora, si la mujer refiere que tiene sintomatología nos vamos a encontrar con dos realidades. En un lugar donde ya se sostiene que todo caso sintomático, el prurito, la cefalea, etc., en un lugar donde en estos momentos hay un brote o una epidemia se corresponde a un caso de zika y ni siquiera se le va a hacer el examen de laboratorio. Pero si debemos hacerlo tenemos que contar con que está la posibilidad de hacer un diagnóstico virológico sobre todo en los primeros días que la mujer relata que se produjo la infección. Tenemos después de aparecidos los síntomas una ventana de unos 5 a 10 días excepcionalmente en la que le podemos hacer el estudio virológico tratando de encontrar el genoma viral por PCR. Si no fuera así y esto llega en un tiempo más tardío existe la posibilidad de hacer estudios serológicos en particular utilizar una IgM específica para este virus que nos podría aproximar al diagnóstico aunque debemos saber que la serología por IgM no me puede dar reacciones cruzadas con otros flavivirus como es el zika el chikungunya perdón el dengue el chikungunya la enfermedad del nilo oriental etcétera etcétera La consejería para una mujer que sospechamos tiene una infección implica también orientarla en lo que se refiere al tratamiento y en este caso muchas veces las mujeres ni siquiera van a venir a consultar por lo que hablábamos antes pero lo que sí debemos orientar es que si la mujer tiene cefalea intensa o tiene fiebre el antitermo analgésico ideal en este caso sigue siendo el acetaminofeno el paracetamol a dosis de 500 miligramos vía oral cada 6 o cada 8 horas y lo que sí tenemos que ser conscientes y hacer énfasis en nuestra orientación a las mujeres decirle que no deberían pasar una dosis de 4000 miligramos diarios de acetaminofeno por el riesgo que esto representa para la mujer de que sufra daño hepático y orientarla a que frente a estos casos si le aparece fiebre porque no está consultando en ese momento pero estamos en la consulta antenatal orientarla de que no debería utilizar ácido acetilsalicílico o aspirina y especialmente no debería usar analgésicos no esteroideos porque suelen dar algunas reacciones con todos los flavivirus por lo tanto no son recomendables a todas las mujeres le tenemos que seguir insistiendo que acudan a la consulta prenatal para darle este tipo de información para orientarla y sobre todo cuando llegan en una etapa temprana debemos hacer énfasis en que la microcefalia probablemente sea una enfermedad que se esté produciendo históricamente en nuestra región más por otras causas que por el Zika en estos momentos nosotros le estamos dando mucha atención al Zika pero hasta el día de hoy los casos de microcefalia y Zika no son tan relevantes como otras causas de microcefalia en la región por eso es que en las primeras consultas debemos hacer hincapié en que las mujeres eviten tóxicos uno de los principales agentes que provoca microcefalia es el alcohol sugerir evitar el consumo de alcohol de otras drogas de otros tóxicos la exposición a infecciones y a cada mujer que llega a la consulta tratar de ver si en algún momento de lo que va del embarazo ha estado sometida a una infección y tenemos controles clínicos que ofrecer como siempre en el antenatal el control de la altura uterina el volumen de líquido amniótico porque una altura uterina en más o en menos nos puede estar dando una orientación clínica de que esa mujer puede tener un embarazo estar cursando un embarazo con un chiquito con un defecto congénito entonces todos los elementos de vitalidad porque como sabemos que se provoca muerte que se puede provocar la muerte si los movimientos fetales son normales a ocultar los latidos fetales y obviamente que en este escenario es importante la realización de la ecografía para verificar si el niño tiene una microcefalia u otros defectos congénitos asociados al sistema nervioso central como pueden ser microcalcificaciones ventriculomegalia pensemos que si una mujer contrae un zika hoy y nosotros le hacemos una ultrasonografía hoy lo más probable es que la encontremos normal porque no ha habido tiempo para que el zika si es agente causal provoque ese deterioro sobre el sistema nervioso central por eso es que es importante hacer las ecografías en forma seriada aún siendo una ecografía normal en una mujer que tiene zika nosotros tendríamos que estar repitiendo las ecografías una ecografía no va a mostrar ningún cambio en el crecimiento en menos de 15 días por lo tanto en menos de 15 días no tiene ninguna razón de ser que repitamos una ecografía obstétrica fetal si se pueden empezar a advertir cambios en el crecimiento de cualquier estructura pero las del sistema nervioso en particular al mes de realizada y eso también va a depender de la accesibilidad y la disponibilidad que nosotros tenemos de métodos para hacerlo de acceso a ultrasonografía podemos ir haciendo mensualmente la ecografía pero generalmente en muchos lugares no existe esa posibilidad y lo que sí es importante contar con dos elementos las ecografías morfológicas en el mejor momento que son diagnósticas son entre las 18 y las 22 semanas sería bueno que nuestra población pudiera acceder a esa ecografía y al mismo tiempo saber que el diagnóstico de microcefalia es mucho más efectivo por ecografía en el último trimestre a partir de las 28 semanas entonces lo que sí sería ideal es que todas las mujeres que están en áreas de alta circulación de zika pudiesen contar con esa ecografía basal entre las 18 y las 22 semanas y por lo menos con una ecografía a partir de las 28 semanas para terminar de ver cómo han ido creciendo las estructuras tener en cuenta que la ecografía es un elemento que nos permite sospechar una microcefalia pero no nos permite hacer un diagnóstico positivo de microcefalia que es una alteración anatómica entonces eso vamos a tener la confirmación exclusivamente cuando el chico haya nacido y midiendo el perímetro cráneano si vemos que el perímetro cráneano se encuentra por dos desvíos dos desvíos estándar por debajo de la media para la edad gestacional de acuerdo a las tablas de referencia que sean usadas en ese país lo ideal es tener tablas nacionales cuando no se tienen tablas nacionales se pueden utilizar las tablas internacionales ahí podremos sospechar la microcefalia pero cuando hacemos ecografía también hemos decidido tomar como punto de corte del perímetro cráneano fetal menos dos desvíos estándar entonces si estamos haciendo una ecografía y el perímetro cráneano está dos desvíos estándar por debajo de la media para la edad gestacional tenemos el derecho a sospechar que ese niño puede tener una microcefalia y debemos entrar en un control especializado pero tal como hablamos para los controles de microcefalia en el recién nacido la sospecha ecográfica necesita ese seguimiento y en el seguimiento lo que nos importa ver es si seguimos en los dos desvíos estándar o esa medida se va deteriorando con el paso del tiempo y esto es capital por una razón si ustedes tienen un niño intraútero al que le hacen una ecografía y encuentran que el perímetro cráneano se encuentra dos desvíos estándar por debajo de la media para la edad gestacional vamos a sospechar que tiene una microcefalia pero y esto es importante para la consejería pocos de esos niños tienen una alteración del desarrollo de su sistema neurológico de tal magnitud que les provoque un hándicap en la vida muy pocos de esos niños pueden llegar a tener un retardo mental sin embargo cuando estamos en tres desvíos estándar por debajo del valor esperado la chance de que esos niños tengan un retardo mental en su desarrollo posterior anda en torno al 50% y a medida que vamos bajando por ejemplo cuando llegamos a más de cuatro desvíos estándar la chance de que ese niño tenga o que desarrolle un deterioro intelectual elevado sube casi al 90% y esos son elementos importantes para la orientación bueno yo sé que esto es una aproximación necesitaríamos mucho más tiempo pero lo que vamos a hacer ahora es dejarlo abierto para las preguntas de ustedes y continuaremos tratando de clarificar en la medida que podamos las dudas o consultas que ustedes tienen gracias mil gracias Bremen por la presentación empezamos con las preguntas tengo una de Daniel Frade la alfa fetoproteína sérica materna sirve como marcador diagnóstico de microcefalia por zika quizás tú Bremen puedes contestar esto sí lo primero que quiero decir es que para eso no tengo respuesta porque para zika hay muchas cosas hasta para determinar pero lo que sí tenemos son formas que miden con mayor especificidad que un marcador indirecto entonces creo que independiente que pueda llegar a medir no lo sé no tiene sentido buscar medir alfa fetoproteína como marcador cuando ah perdón es para microcefalia sí para microcefalia perdón perdón Daniel ¿cómo andás? el asunto es que este es no es una una afectación que venga codificada previamente ¿qué sé decir realmente? lo que sí sabemos es que el marcador que tenemos para medir esto hoy en día a la fecha como elemento de sospecha es el seguimiento ecográfico que como tú sabes podemos entrar a medir perímetro craniano a partir desde las 12-14 semanas aunque el valor más importante para llegar a confirmación aunque la confirmación siempre se hace con el líneo es no te escuchamos lo último no escuchamos lo último decían intento de nuevo lo único es que el tipo ecográfico si bien se puede sospechar precozmente la confirmación realmente tardía el último trimestre eso genera un problema serio sobre todo cuando estamos por debajo de 3 de 10 estados el tipo que puede estar en los consejos la decisión de interrumpir el embarazo se transforma en una decisión y cómo lo protegen a las mujeres que quieran interrumpir tardíamente cambio gracias Bremen la próxima es para ti Vicky así que te ruego abras tu micrófono Vicky muchas gracias por tu presentación es María Antonieta alcalde de IPPF muchas gracias por tu presentación y el énfasis en salud sexual y reproductiva pero resulta francamente alarmante que en la respuesta y recomendación de la OPS y OMS no se haga básicamente ninguna referencia a estos temas es urgente que OPS y OMS incluyan los temas que mencionaste en sus recomendaciones a los países me gustaría saber qué están haciendo a este respecto Bremen Vicky recuerden de abrir sus micrófonos totalidad se me cortó ahora a mí Vicky estás en línea acuérdense de abrir de abrir sus micrófonos Bremen y Vicky no me llegaron a escuchar lo que digo es que no Bremen ha cerrado tu micrófono y no te hemos escuchado sí Vicky hola estoy en línea mira qué estamos haciendo nosotros a nivel de los países conectados con las agencias del sistema de Naciones Unidas estamos empezando intentando desde UPA hacer una respuesta coordinada en segundo lugar sí nos hemos comunicado con el CLAP al respecto de las recomendaciones hay una recomendación que se incluyó en las guías preliminares que Bremen se refirió que está sobre el tema de planificación familiar y también estamos convocando a una reunión urgente del grupo de trabajo interagencial para poder revisar recomendaciones y hacer una respuesta más coordinada sí estamos en el gracias María Antonieta gracias Vicky Cintia Prieto pregunta si vamos a poder contar con las presentaciones sí Cintia se va a contar con las presentaciones e incluso les vamos a dar una conexión por un canal YouTube para que puedan tener el video y el audio de las presentaciones en este momento estamos transmitiendo también en vivo por un canal YouTube y tenemos más de 130 personas siguiéndonos por el canal YouTube lamentablemente no pueden hacer preguntas directamente pero si me envían un email quizás podamos contestar aunque acá hay muchas otras preguntas acá tengo una pregunta Bremen para ti de María Antonieta Alcalde Bremen me gustaría reforzar el punto anterior creo que no incluir el acceso universal a una amplia gama de anticonceptivos protección dual en la respuesta y campañas de prevención es preocupante dado el impacto en mujeres embarazadas y el llamado de varios gobiernos a prevenir el embarazo hasta que no se controle el virus nos parece fundamental que OPS incluya estos elementos en su estrategia y recomendaciones Bremen tu micrófono está cerrado si quieres responder este comentario dale adelante sí gracias Milka ¿me escuchas? perfecto bien totalmente de acuerdo es así pero es más no es así solo porque está el SICA esto lo debemos seguir promoviendo siempre SICA es una buena excusa para hacerlo pero en realidad el acceso universal a todo esto lo debemos propiciar todos los días en todas las acciones que podemos y en todos los documentos que hacemos total acuerdo gracias Bremen acá tienes unos saludos hola Bremen estamos aquí en PWR Cuba junto a los colegas del PAMI saludos de Sintra y Alina tengo varias quejas de que no se te escuchó bien pero bueno lamentablemente es algo que no podemos controlar el internet fluctúa acá hay una para usted Bremen Adrián Salinas pregunta ¿podría repetir lo de la medición del perímetro cefálico? sí primero quiero agradecer a los colegas de Cuba y en segundo a los que no me han podido escuchar capaz que fue mucho mejor no escucharme y podría haber sido escucharme con mucho gusto contesto y si no se entiende lo escribo en el chat para que lo tengan la ecografía como elemento diagnóstico de microcefalia el punto de corte que hemos tomado es menos dos desdíos del valor medio del perímetro craneano para la edad gestacional de esa paciente estoy hablando de ecografía antenatal no postnatal el asunto es que decíamos que cuando usamos ecografía midiendo menos de dos desdíos de cándida o vamos milca se escucha bien a momento sí bueno entonces eso tiene una alta sensibilidad vamos a sospechar muchos casos que probablemente no se van a confirmar y si no se entendió lo escribo en el chat sí te hemos comprendido bastante quizás después del webinar algunas de estas preguntas las podemos enviar por escrito acá hay otra pregunta creo para ti de María Lourdes Quirogos García ¿cuál sería el seguimiento resigráfico recomendado? no entendí el seguimiento ¿qué? dice el seguimiento resigráfico recomendado ¿cuál sería? ¿será ecográfico? sí el seguimiento ecográfico bueno aquí tenemos un problema serio que tiene que ver con un país de circulación y un país de baja circulación yo les digo el Reino Unido y el CDC proponen ecografías mensuales de pacientes que pudieran haber estado expuestos al Zika pero claro ellos reciben viajeros nada más y nosotros si decimos por una cuestión de ellos se debería promover la ecografía todos los meses a las gestantes no es un problema serio porque capaz que estamos exagerando en la oferta entonces la recomendación de los ingresos que estamos haciendo para aquellos países que tienen alta circulación es en caso de sospechar de que esa mujer ha estado expuesta a virus de Zika o puede estarlo hacer las ecografías tal cual indica la norma nacional que la norma nacional lo indica y en caso de sospechar por ecografía alguna alteración ya sea trastorno del perímetro craniano o en su defecto microcalcificaciones dilataciones ventriculares o cualquiera información asociada entrar en un seguimiento más continuo y obviamente asesorar a esa paciente sobre los riesgos que esto tiene en caso que esa ecografía sea normal esa paciente tiene que estar bajo un nivel de seguimiento diferente tener en cuenta además que la ecografía no va a modificar el pronóstico solo nos puede servir para informar si es un problema de microcefalia con otro defecto congénito entonces aplica los países también los países de la región para chicos que ya no son de Barrio sino que están trabajando ya te perdimos Bremen lo que estaba pensando Bremen es retirarte de de presentar tu pantalla así que yo me voy a hacer la presentadora ahora ok listo vamos con la siguiente con la siguiente pregunta si una mujer decide no continuar con el embarazo cuál sería la mejor manera y pregunta Alejandro Silva Vicky Bremen quien de ustedes quisiera responder la mejor manera en qué sentido en la forma de terminación del embarazo o porque la pregunta queda como inconclusa si es un poco inconclusa si bueno vamos a ver si nos pregunta de nuevo María Antonieta ya está la ley la siguiente Eligia Zen buen día por favor nos podrán compartir por escrito los detalles de la presentación de Bremen de Mucio debido a que el audio no se escuchó completo déjeme conversar con Bremen Eligia y vamos a ver si hacemos que nos escriba algunas especialmente las respuestas algunas de estas preguntas Bremen acá hay una pregunta que creo que es para usted por favor abra su micrófono IgG e IgM miden infecciones antiguas IgG y agudas siete días IgM no estaban accesibles para Zika en Brasil apenas están por adquirirlas según dice un comunicado de prensa de ayer solo PCR que se detecta únicamente en viremia por eso no han podido hacer la asociación directa de Zika pueden confirmarme esto pregunta Guillermo Ortiz Bremen tienes que abrir tu micrófono por favor eso El diagnóstico serológico tiene una ventana corta la IgG seguro que muestra una infección vieja la IgM es de una infección es hacer uso de la IgM en las posibilidades el perro específico porque a diferencia de los otros que estamos identificando anticuerpos identifica el virus directamente y para finalizar en algunos casos se han hecho con casos de niños de Brasil se han hecho estudios bueno y con adultos que han muerto también porque hay algunos casos de adultos pero que tenían otras condiciones favorecedoras se han hecho estudios histoquímicos que permitieron confirmar la existencia del virus hoy en día tienen acceso a la IgM pero la mayor parte de los laboratorios de referencia están equipados con IgM cambio gracias Bremen doctor Bremen puede opinar acerca de otros hallazgos como calcificaciones cerebrales u otros propios de un torch por tratarse de un flavivirus responde pregunta Guillermo Ortiz sí Guillermo efectivamente hay casos en los que se ha visto todo lo que tú acabas de mencionar en los casos de Bersil exclusivamente en algunos casos se pudo aislar virus y en otros se aislaron directamente otros agentes que podrían haber dado como toxoplasma también se vio sífilis que da en algunos casos también trastornos neurológicos aunque no sea un virus pero sí es correcto pocos casos pero en los pocos que ha habido se ha podido ver esos síntomas por eso es que decimos si uno encuentra una microcefalia aislada puede ser una cosa pero si uno encuentra una microcefalia con algún toque neurológico de otra parte del cerebro de los ventrículos ahí seguramente estamos frente a un caso con un pronóstico mucho más grave gracias Bremen ahora para los amigos que están en youtube Regina López de Venezuela pregunta ¿existe alguna estrategia por parte del UNFPA regional para apoyar a países como Venezuela que tenemos un stock out de acetaminofén e insumos anticonceptivos Vicky hay que abrir el micrófono sí justamente en este momento nosotros estamos terminando una estrategia y estamos coordinando con UNICEF una respuesta conjunta con relación al tema de necesidades de medicamentos y anticonceptivos esperamos hacer lo mismo con la OPS en breve pero en los medicamentos que nosotros podemos comprar sí estamos en un proceso de generar digamos una respuesta de compra inmediata gracias Vicky doctor Bremen ahora por el email me preguntan ¿a partir de qué momento gestacional se puede sospechar de microcefalia? Bremen hay que abrir el micrófono dame tiempo por favor no yo lo sé yo lo sé yo lo sé disculpe no tranquila justo en el foro y precisamente él quiere responder esa pregunta así que le paso el micrófono a Rodolfo hola y colegas hay un comentario interesante cuando se puede iniciar el diagnóstico y sospechar el diagnóstico de microcefalia hay estudios que marcan que a partir de las 12 del caso podría tomarse un signo de que el cerebro no está creciendo suciente dado que hay crímetros en curvas a partir de allí se puede solo sospechar de la medida que tiene mucho más sensibilidad y especificidad después de la semana 20 alrededor de la semana 18 disculpa Rodolfo te escuchamos bastante mal voy a tratar de parafrasearte estás diciendo que se podría empezar a sospechar a partir de la semana 12 pero que a partir de la semana 20 se confirma es lo que has dicho es solamente al momento de nacer todos los diagnósticos son de sospecha y aquí quiero poner un condimento que es muy interesante y el punto de corte el desvío estándar que se considera si el punto de corte es un dos de dios extra por debajo de la curva hay un estudio en Israel que siguieron los niños durante dos a seis años después y un por ciento de los niños en un retardo mental profundo si el límite de corte es entre tres y nueve de los años un por ciento de los niños tuvieron retardo mental pero si el límite de corte son cuatro años el cien por ciento de los niños seguidos tuvieron retardo mental esto solo para que cuando aumentamos la sensibilidad disminuimos la especificidad en el corte de el corte de un trabajo de el cefano creo rodolfo te hemos escuchado muy mal te agradezco tanto tu participación pero se te escucha a ambos a bremen y a ti muy mal si fuera posible que lo escriban yo puedo leerlo por ustedes me lo pueden escribir en el chat la respuesta porque es la única forma es muy difícil es muy difícil entenderles acá hay otra pregunta para ustedes si lo que hacemos es grabar tú nos mandas las preguntas por escrito grabamos me han pedido bremen también me han pedido si es que tú puedes volver a grabar tu presentación y entonces podemos enviarles a todos la grabación de tu presentación eso lo puedo hacer en un canal youtube acá tengo otra pregunta si tienen algún comentario sobre la declaración de los ministros de salud en estos días en Montevideo y pregunta Cintia Pirieto quiero hacer un comentario porque a mí me parece que soy Vicky que es muy importante digamos revisar las recomendaciones que tenemos hasta el momento tema de de la respuesta integral yo sí creo que hubo alguna discusión en Montevideo por lo que he leído con las declaraciones de la directora de la OPS pero sí creo que debe traducirse en recomendaciones puntuales y de ser mejor respuestas coordinadas digamos entre el sistema también de Naciones Unidas y los socios que tenemos digamos de organizaciones no gubernamentales revisar una respuesta integral con relación a salud sexual y reproductiva y aspectos que tienen que ver con de los derechos de las mujeres yo creo que hay muchas cuestiones en el área clínica diagnóstica etcétera que tenemos conocimiento hay otras que no tenemos no sabemos no tenemos toda la información en este momento o sea que creo que las recomendaciones son recomendaciones que se van construyendo de a poco y se van revisando a medida de que tenemos mayor información también por lo tanto en mi criterio amerita digamos una revisión periódica de las recomendaciones si nosotros vemos por ejemplo lo que sacó se decía ayer antes de ayer sobre el modo de transmisión y la potencial transmisión de entre de hombre a hombre y no solamente el vector eso a través de vida sexual otra fusión sanguínea eso requiere verdad de un cambio también y en la dimensión de las recomendaciones por lo tanto yo creo que tenemos que sentarnos y identificar para cada uno de los puntos cuáles son las potenciales recomendaciones que hay que hacer o revisar diría yo la implementación también de estas recomendaciones porque yo puedo decir recomendamos la la digamos el embarazo si la recomendación es postergar el embarazo por ejemplo yo creo que ahí hay que hacer un estudio de cuáles son los potenciales escenarios en que se da la postergación del embarazo y cuál es la respuesta que tenemos para que las mujeres puedan y su familia postergar un embarazo en qué condiciones se da la postergación del embarazo qué acceso tienen las mujeres digamos a la información y a los medios para postergar el embarazo creo que requiere digamos de respuestas integradas pero también generar digamos no solamente la recomendación sino estimular a nivel de cada uno de los países la implementación recomendación acá hay un comentario Vicky de Daisy Jacome en donde dice que es momento de posicionar el tema de educación en salud sexual y reproductiva para niñas niños y adolescentes para prevenir embarazos que afecten aún más a la ya vulnerable población de madres jóvenes y adolescentes embarazadas tenemos sí perdón estoy de acuerdo creo que lo colocamos en la presentación yo creo que el tema de educación vinculado a a la información sobre cómo las mujeres pueden digamos postergar en este caso el embarazo o tomar decisiones informadas porque no todas las mujeres van a poder postergar el embarazo sobre todo como se transmite el virus dos no todas las mujeres van a tener acceso inmediato digamos si toman la decisión y por otro lado hay mujeres que sí también van a querer tener un hijo y no van a querer postergar un embarazo entonces hay que equipar digamos a las mujeres a las familias a las comunidades con todas las opciones para que tomen las mejores decisiones posibles pero que estas decisiones sean informadas y cuenten con los medios para ejercer el derecho de acuerdo a la decisión que ellas tomen y ahí yo creo que es donde nuestra región no está equipada porque tenemos una serie de leyes restrictivas digamos con relación acceso a métodos anticonceptivos al uso de métodos anticonceptivos a la posibilidad digamos de que sobre el tema de la seguridad anticonceptiva tenemos enormes stockouts en muchos países y sobre todo hay un punto que yo quiero resaltar que esta epidemia una vez más nos muestra la profunda desigualdad e inequidad en la que vive y secuestra nuestra región o sea las mujeres que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad de mayor pobreza han sido las más afectadas entonces aquí hay un tema también de equidad y de igualdad que tenemos que considerar cuando construyamos la respuesta con relación a responder también a las desigualdades y a las iniquidades entonces creo que no es solamente entregar información sino asegurar que las personas puedan tomar decisiones pero quiero reiterar el tema de las leyes restrictivas en muchos países las adolescentes yo decía o sea la actividad sexual en menores de 15 años ha aumentado en la región tenemos una estimación importante de mujeres que están en condiciones de desprotección y no pueden acceder legalmente a utilizar métodos anticonceptivos entonces creo que el tema va más allá digamos el control de este tema y la implementación de recomendaciones es compleja pero tenemos que generar digamos movimientos rápidos y respuestas rápidas Vicky tenemos muchas preguntas así que te rogaría ser un poquito más escueta Elena Zúñiga y Cintia Prieto nos sugieren que por favor escribamos las recomendaciones sobre las mediciones ecográficas y la confirmación de microcefalia así que voy a trabajar con el doctor Gómez y con el doctor Bremen para hacer esto tengo acá a propósito de lo que estabas hablando Vicky una pregunta por el email de parte de Malena Morales y Paz Bolivia en los casos en que la mujer quiere interrumpir su embarazo por la microcefalia se va a recomendar a los países que se incluya esta causal dentro de su marco normativo o puede entrar como causal salud o malformación congénita y nos dice que fue un gusto escucharnos ¿Alguien de ustedes quiere tomar esa pregunta? Va a ser una recomendación los autorizados para hacer recomendaciones en caso de epidemia es la Organización Mundial de la Salud nosotros contribuir a las recomendaciones pero me gustaría escuchar a Claude Bremen tiene todavía su micrófono cerrado así que esperamos a que abra su micrófono y acá hay otra pregunta para él solo en el primer trimestre del embarazo es mayor el riesgo de microcefalia o síndrome de Gillian desde Veracruz México pregunta Elena del Carmen Escalante Bremen si pudiera usted por favor abrir el micrófono ya le estoy dando el tiempo no se fue ¿no? no me escucha quizás Bremen bueno acá tengo de Cintia Prieto un comentario será bueno que se difunda por email sobre el proceso para la confirmación de la microcefalia muchas gracias Cintia lo vamos a hacer Vicky tú podrías contestar esta pregunta parece que Bremen no está conectado ¿qué repelente se puede recomendar a la mujer embarazada? bueno hay varios repelentes para la mujer embarazada que son digamos que sean demostrados ser más seguros para la mujer embarazada uno de ellos el más conocido me parece a mí por todos los países de la región son los que son con base adict lo que se conoce usualmente como el el off ¿no? hay otros que son los repelentes que tenemos ¿aló? sí Vicky te estamos escuchando el dit lo que conocemos como el off decía el cáter el soyel el ultratón también tenemos el picardín que es conocido como bay repel y hay otra marca en Estados Unidos hay unos que son con base a ¿cómo se llama? aceite de eucaliptos y limón que se llama repel estos son digamos los que yo conozco que son digamos más menos que se han demostrado que son más seguros para las mujeres embarazadas en en Perú están vendiendo uno a base de citronela y los ginecólogos sí perdón no 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 los conoces ah no se los conozco ya no no son efectivos de acuerdo a las normas mundiales hay un documento que se llama WAPS que es de la OMS donde están todos y eso yo lo tengo a mano donde podemos mandar todos los los compuestos que son digamos seguros para el uso de las mujeres y sobre todo las mujeres embarazadas hay un documento eso también lo podemos circular muchas gracias Vicky eso eso va a ser muy importante bueno son las 12 y 10 este webinar estaba organizado para una hora y parece que todavía tenemos problemas para que Premen se reconecte con su micrófono pero lo que vamos a hacer es grabar este webinar tengo 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 todas las preguntas yo voy a trabajar con ambos panelistas para poder contestar todas las preguntas que se han hecho y enviarles por el email estas respuestas francamente ha sido la primera vez que hemos tenido una respuesta tan pero tan multitudinaria a nuestros webinars como les decía más de 350 inscritos y hemos tenido tanto el canal youtube como el go to webinar totalmente saturados mil gracias siempre a su orden envíenme emails con preguntas encantada de conseguir las respuestas de los especialistas y muchísimas gracias doctor Bremen de Mucio y doctora virginia camacho por el esfuerzo de hacer este webinar con tan poca anticipación siempre un gusto de tenerlos como grandes miembros de nuestro foro LAC sin más que decir Vicky no sé si quieras decir una palabra final sí me gustaría me gustaría decir que esto nuevamente nos coloca verdad sobre una situación que requiere de respuestas integrales neces necesitamos y la OMS en recomendaciones a la respuesta de salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos el acceso a la anticoncepción la educación etcétera entonces nada más quiero decir que esta epidemia ha mostrado la fragilidad que aún tienen nuestros sistemas de salud pero que todavía digamos como todavía las mujeres siguen enfrentando aspectos que volver el ejercicio de sus derechos sexuales responsivos gracias muchas gracias un buen día para todos siempre en sus emails a mdinef arroba rh subcais punto org a fin de mes estamos teniendo un webinar con el proyecto USAID Deliver les va a llegar también el mensaje pronto gracias de nuevo por su participación que tengan una muy buena tarde adiós